Desde este jueves el Deportivo Zaprisa no le debe dinero ni a la caja ni al Fondo de Asignaciones Familiares. El Deportivo Zaprisa realizó este jueves la cancelación de las deudas que mantenía la institución desde hace algunos años con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, las cuales sumaban 1.154 millones de colones, 777 millones correspondían a la deuda con la caja y 477 con FODESAF. En el Zaprisa anuncian con orgullo que ya no deben dinero a las instituciones del Estado. Pues nosotros ahora queremos como empresarios decir señores de la caja vamos a cumplir con nuestra parte y pagamos en efectivo, más de 2 millones de dólares estamos sacando ahora como un esfuerzo enorme que ustedes saben los problemas que tenemos con el estadio, ese dinero se pudo haber invertido en otras cosas, de techos, en mil cosas que el Deportivo Zaprisa necesita, pero creemos que esto es indispensable para el país. Cinco clubes aún se mantienen morosos con la Caja Costarricense del Seguro Social, Herediano, Limón FC, Belén, Uruguay de Coronado y Punta Arena Fútbol Club son los equipos que aún mantienen deudas con el ente asegurador. Están morosos por montos pequeños, ¿verdad? En la Caja destacan que la mayoría de equipos han buscado arreglos de pago con ellos en los últimos años.